Hola de nuevo y bienvenidos a la segunda lección de Scratch. Para repasar, un objeto es una cosa o personaje que hace toda la acción en tu programa. Se pueden encontrar las coordenadas del objeto justo arriba del tamaño y la dirección aquí. También las podemos cambiar o hacer lo que queramos. Para hoy vamos a aprender sobre los tipos de bloques y un proyecto pequeño que va a ser para mover a un objeto. Hay tres tipos de bloques. Hay informadores, condicionales y bloques de acción. Los bloques informadores tienen la forma redondeada y son bloques que te dan un número. Así que si vamos aquí, y operadores, podemos hacer, bueno, podemos sumar dos y dos y nos da cuatro o algo así. También puede ser un variable como x o y o z, pero vamos a hablar más sobre eso en el futuro. Hay bloques condicionales que tienen esta forma punteada y te dicen si una declaración es cierta o falsa. Como si dijéramos que 50 es igual a 50, nos diría que es cierto. Y finalmente, las bloques de acción tienen esta forma rara. Y las bloques de acción son las bloques que hacen cosas. Pueden mover a un objeto, pueden cambiar variables o controlar a otros bloques. Y eso es el caso con estos. Para averiguar que lo comprenden, ¿qué son los tres tipos de bloques y sus formas? El plano de coordenadas tiene los dos números que representan la posición del objeto. Y se puede escribir así. Bueno, ahora vamos a hacer que el objeto se mueva con este bloque extraño. Primero, vamos a usar este bloque de mover 10 pasos. Lo mueve un poquito, pero queremos que se mueva más. Así que si lo subimos a 100, podemos hacer eso. Pero hay problemas con eso. Primero, queremos que el gato mueva más. Segundo, mueve instantáneamente. No queremos eso. Así que para hacer que se mueva más naturalmente, vamos a usar estos bloques de control aquí. En este hacer que se mueva 100 pasos, podemos hacer que se mueva 10 pasos 10 veces. Vamos a usar esto y poner el bloque de acción dentro. Este bloque amarillo aquí va a repetir lo que está dentro 10 veces. Si pusiéramos otra cosa como girar 15 grados, podríamos hacer, haría todo esto. Iría 10 pasos, luego giraría 15 grados y haría todo eso 10 veces. Ahora para una actividad, vamos a hacer que un objeto dibuje un cuadrado y luego un hexágono. Para hacer esto, podemos hacer que el gato haga más que una cosa. Así que si cambiamos la dirección a 0, o no, si cambiamos la dirección a 90, podemos hacer que el gato mueva 100 pasos y luego gire. En un cuadrado, los cuatro ángulos tienen 90 grados. Así que si cambiamos esto a 90, vamos a hacer que el gato mueva 100 pasos y gire 90 grados. Esto va a ser un lado. Así que si lo repitamos cuatro veces, podrá hacer esto. Lo va a ser, bueno, lo va a ser cuatro veces. Pero sería mejor si usáramos el bloque de repetir. Porque podemos poner bloques de repetir dentro de bloques de repetir. Por ejemplo, si hacemos esto cuatro veces, hace un cuadrado. Pero para hacer que actualmente haga un cuadrado, vamos a hacer clic en este botón. Y elegir la extensión del lápiz. Y acá tenemos esto, debemos ver algo que parece así. Esto va a borrar todo. Recomiendo que hagan esto al principio para borrar tus errores. Y bajar lápiz, va a hacer que el gato empiece a dibujar. Vamos a poner esto al principio también. Así que si hacemos esto, va a ser un cuadrado. Para hacer que esto sea más fácil, vamos a poner esto aquí. Bueno, vamos a poner esto aquí que dice al hacer clic en la bandera verde. Ahora, cuando hacemos clic en esto, va a dibujar el cuadrado. Esto es muy útil porque podemos hacer que haga más que una cosa a la vez. Como, no sé, cierrola por dos segundos. Algo así, pero... Ahora, trata de dibujar un hexágono. Unas pistas son que con un hexágono, los ángulos tienen 120 grados. Y hay seis lados en vez de cuatro. Así que mantenga eso en mente cuando lo estás haciendo. En conclusión, hoy aprendimos que los tres tipos de bloques son los informadores, los condicionales y los bloques de acción. También aprendimos cómo identificar las coordenadas de un objeto y cómo hacer que un objeto se mueva. Muchas gracias y hasta la próxima vez.